Modernos. Nos va muy bien porque yo venía aquí a hablar contigo precisamente de la banca moderna, de los bancos de ahora. Porque tengo entendido que tú habías trabajado en la banca, ¿no? Sí, he estado trabajando en servicios financieros toda mi vida. Estoy ahora mismo delante de uno de esos chicos que cuando tú entras en una oficina de un banco están sentados allí en una mesa esperándote. Correcto. ¿Entre qué año y qué año trabajaste tú como empleado de banca? Estamos hablando de hace 10 años. O sea, tú pillaste el momento álgido donde la banca daba crédito y se hacían un montón de operaciones, ¿no? Yo estuve pillando el inicio del gran boom de la banca. ¿Cuántas hipotecas habías llegado a dar en un solo día? En sucursales grandes se podían llegar a firmar tres o cuatro o cinco operaciones. De hecho, venían los notarios a las sucursales antes. Sí, qué momentazo, ¿no? Pues era un buen momento y lo hubiera sido para la economía si se hubieran dado esas operaciones de una manera un poquitín más severa. Más severa quiere decir no dándosela a todo el mundo. No dándosela a todo el mundo porque no todo el mundo después ha tenido posibilidades de devolverlas. ¿Y eso se sabía ya cuando se daba en la hipoteca, que igual no se cobraba? En el detalle de la sucursal se han ejecutado las órdenes que se ideaban desde las grandes cúpulas bancarias. Éramos unos mandados y los empleados que ahora están en las sucursales aún son más mandados porque ahora sí que no mandan nada, no tienen atribuciones para aprobar ningún tipo de operaciones. En la sucursal tenemos un señor que en el mejor de los casos es un experto financiero que nos va a aconsejar los productos que sus jefes han dicho que nos aconsejen. No pensando en el cliente, sino en el bien de su banco. Es que al empleado de banca no le pagan por asesorar al cliente, le pagan por cumplir con un presupuesto. El director de banco que asesora a este director le van a dar una bronca desde arriba. ¿Qué dices? Le van a decir usted, ¿por qué ha colocado 50.000 euros en un plazo fijo si tenemos una campaña de fondos garantizados? Dígale al cliente que va a ganar mucho dinero y que lo meta en un fondo garantizado. Y el director, si quiere, o el empleado de banca que quiere promocionarse y seguir trabajando en banca, o hace eso, o queda relegado a puestos de nunca llegar a ser director y mucho menos director de zona. Para ascender hay que vender. ¿Para ascender hay que vender? ¿Esa es la máxima de ahora? De hace muchos años. Si uno quiere ascender en banca tiene que ser un buen comercial. En banca comercial. Por eso se le llaman a las sucursales banca comercial. ¿No engañan a nadie entonces? Si todo el mundo lo sabe, ¿no? Siempre llegaba un momento en que tú tenías que tomar una decisión. ¿Le digo a este señor lo que más le conviene? ¿O le digo lo que me han dicho que le diga que le estoy haciendo perder dinero? El cliente tiene que saber que cuando entra en un banco, lo que le van a decir no es asesoramiento. El producto que te va a aconsejar le conviene al banco. Que te convenga a ti es ya cuestión de suerte. Cuestión de que lo que te esté ofreciendo en campaña te convenga. Pero siempre que te intente un banco vender un producto de forma activa, tienes que tener muy claro que a quien le conviene es al banco. Parece que estemos demonizando a los empleados de banca. Al final el empleado de banca que es un mandado. Es un mandado, sí. Entonces, por lo que entiendo, los directores trabajan por objetivos. Los directores trabajan por objetivos. Y si no cumples, primero que no tienes un bonus y segundo que muy probablemente te van a quitar de director y te van a poner a ser menos. Una de las cosas que todos los clientes de la mayoría de bancos nos habremos dado cuenta es que el director de nuestra sucursal de hace dos años no es el mismo que tenemos ahora. Cuando antes era muy usual que nuestro director lo conociéramos de toda la vida y fuera con el que nos vamos a tomar el café en la plaza del pueblo.